Hola amigos, ¿cómo están? Aquí, tratando de contarles alguna cosilla que diga la historia. Bueno, este mes es el mes del adulto mayor, por lo tanto el mes mío, obviamente. Pero yo creo que debemos reflexionar un poquito qué significa eso. Porque para mucha gente celebrar el adulto mayor es el celebrar el mes de los viejitos que no sirven para nada, que hay que guardarlos, refugiarlos en un asilo o en un hospital o en el último rincón de la casa para que no estorben. Poniéndolo en los términos que para muchos es una triste realidad. Y eso me ha hecho a mí reflexionar sobre lo que era el anciano antes. Y empecemos por recordar cómo nuestros ancestros tenían el consejo de ancianos. Para llamarlo de esa manera, en muchos otros lugares recibieron diferentes nombres, pero en síntesis era el consejo de ancianos. Era la experiencia, era el saber hacer, era el saber conducir, era el saber aconsejar, era el saber decir, no metan las patas, para ponerlo en términos populares. Luego, ya no eran tan consejos de ancianos, sino que eran el gobernante, era el abuelo, el que se reunía en la esquina de la plaza a ver cómo andaban los temas del pueblo y poder aconsejar a los muchachos, a los jóvenes. Pero ahora resulta que es un delito decir que se es viejo y decir que se puede conducir a la sociedad por un camino más seguro. Me decían un día de estos que ya no es que les cueste trabajo conseguir, trabajo, perdón, en la redundancia, a los mayores de 40 años. No, sino que a personas con 40 años ya les cuesta conseguir trabajo porque se considera que son obsoletos. Y que los famosos milenians que van y tienen pocas estabilidades de 3, 4 años en un trabajo, perdieron aquella continuidad, aquella cercanía con el lugar del trabajo. No, amigos, el mes del adulto mayor no es para festejar al viejo inútil. El mes del adulto mayor debe ser para festejar, ¿saben qué? Y voy a ser bien pesado. Festejar el mes de la sabiduría. Y cuando los jóvenes lo entiendan, entonces empezarán a ser un poquito sabios. Eso al menos digo yo, aunque no lo diga la historia.